Cosas que no sabías sobre Islas Diómedes. Las increíbles islas están a 4 kilómetros y 21 horas de distancia y donde se puede llegar caminando desde Estados Unidos a Rusia. Las Islas Diómedes son dos, la isla de ayer y la isla del mañana. Se encuentra en el estrecho de Bering y viven apenas un centenar de esquimales que subsisten con la caza y la pesca. Una, la mayor, pertenece a Rusia, la otra a los Estados Unidos. La difícil convivencia y la hazaña de una joven nadadora que casi desata una guerra. Una gran historia. ¿Sabías que en el momento adecuado del año puedes pasar caminando entre Estados Unidos y Rusia? Eso sí, asume que va a perder o a ganar según hacia dónde se dirija. Un día, unos pocos esquimales, apenas un centenar, rocas, nieve, hielo, las olas salvajes, el viento lastimando, un paisaje árido, geografía de un milagro o de una excentricidad, de un viaje en el tiempo. Las islas están casi pegadas. Las separa menos de 4 kilómetros. Una pertenece a Estados Unidos y la otra a Rusia. Los nombres oficiales varían según el idioma. Por el momento, unificamos en Islas Diómedes, la mayor y la menor. Pero en realidad son islas de ayer, islas del mañana. Si la distancia espacial entre ellas es de 4 kilómetros, la temporal es de casi un día. Las islas Diómedes, enfrentadas a escala distinta, están en el estrecho de Bering, entre el mar del mismo nombre y el mar de Chukki. El primero que llegó al lugar fue el explorador Dessen en el año 1648, pero nunca habló de estas islitas. Ni siquiera se sabe si no se cruzó con ellas o tan solo las consideró insignificantes, que ni siquiera valía la pena mencionarlas. El siguiente, en 1728, fue el mismísimo Vitus Josep Bering, lobo de mar danés a sueldo del zar de Rusia, quien finalmente terminó prestando el nombre a esta zona del mapa. La conexión entre dos islas se realiza en lancha, jet o helicóptero, pero también cuando el agua se congela por las temperaturas extremas, se puede pasar caminando sobre el hielo. Algunos, para hacer más rápido, hacen el mismo recorrido pero en esquí, es decir, es el paso terrestre temporal entre Estados Unidos y Rusia. Las islas se utilizaron como gran límite, entre ellos se creó un paredón simbólico que dividió dos mundos. Por un lado, allí, en ese espacio de 4 kilómetros, se fijó el límite entre Estados Unidos y Rusia, y también por ahí se hizo pasar la línea de separación. Convencionalmente, los días, la línea internacional de cambio de fecha, entonces entre una y otra hay 21 horas de diferencia, ya que se toma la hora de Alaska. La diómedes mayor, la más cerca a la península de Chicota, quedó para Rusia. La otra más pequeña, previsiblemente llamada menor, para Estados Unidos, vecina de Alaska. La división se realizó cuando el zar, acosado por deudas, vendió a Estados Unidos el territorio Alaska. En 1948, las autoridades soviéticas mandaron a buscar todos los pobladores de la isla que ellos llamaban Gustdel. Los subieron en un barco y después de varias escalas en transportes barrios, los depositaron en Siberia. Tardaron más de 40 años en volver a su lugar, de origen. Su crimen había sido vivir cerca del territorio norteamericano. En el Kremlin, temían que la vida occidental los sedujera y los decepcionara. En la actualidad, diómedes mayor, la Rusia, se encuentra deshabitada y alojada por una pequeña base militar. Del otro lado, norteamericano solo vive un centenar de personas. Esquimales que muchas veces extrañan a sus vecinos de la isla de enfrente, no solo por la soledad y el aislamiento, sino porque varios pertenecían a las mismas familias. Se dedicaban a la pesca del salmón y del cangrejo rojo, un mariscal de moda en los lugares más exclusivos y uno de los más caros del mundo. También cazan osos, focas, morsas, la fauna del lugar. De todas maneras, el gran episodio de guerra fría, en este caso por la geografía, la guerra era más fría que nunca, en el que estuvieron involucradas las diómedes. No fue por el exilio forzado de los habitantes de la isla mayor, lo provocó una chica de 30 años, ostinada y entrenada. Lain Cox quería batir un récord, superar el reto personal de esos que no tienen demasiada utilidad, que solo sirven para desafiar nuestros propios límites, para aquietar nuestras obsesiones, para obedecer a nuestras voces internas, es decir, los retos verdaderamente importantes. Lain se propuso cruzar a nado la distancia que separa las islas, debía afrontar el agua helada y la tensión caliente de las disputas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si en Europa, para hablar de la división entre naciones del lado occidental y la que estaban bajo el influjo comunista, se hablaba de la cortina de hierro, a la de las diómedes, la que Lain Cox se propuso traspasar, era la cortina de hierro. Lain era nadadora de aguas abiertas, había recorrido y atravesado mares de todo el mundo, del Canal de la Mancha al Estrecho de Magallanes, pero esta era su cuenta pendiente. La idea se le había ocurrido más de una década antes, pero los intereses políticos se interpusieron. Ninguna de las dos grandes potencias mundiales estaba interesada en modificar el statu quo. El Kremlin le prohibió año a año, con metódica obstinación, el permiso para intermeterse entre las aguas, hasta que en 1987, ya con 30 años y temiendo que su cuerpo en unos años más no le respondiera, Lain se decidió a hacerlo por su cuenta, sin esperar autorización. Llegó con unos días de anticipación a la diómedes menor, la de Estados Unidos, para aclimatarse en la zona. Cualquier forastero llamaba la atención, mucho más una chica joven que no tiene aspecto de esquimal y que todos los días se preparaba para acertar a la vuelada. La Unión Soviética se puso en alerta, movilizó dos barcos de la zona como maniobra de disuasión, por si a alguien se le ocurría hacer algo extraño. La Guerra Fría fue la era de las sospechas, los años en los que un mal gesto interpretado, un mensaje errado, podía hacer a alguien apretar el temido botón rojo, o al menos esa era la sensación que sobrevaloraba. Al ver el arribo de los dos buques de guerra del enemigo, los esquimales norteamericanos avisaron de los movimientos de Guardia Nacional a su país. Estados Unidos envió aviones de guerra a la zona para patrullar desde el aire, para vigilar y para amedrentar. La Unión Soviética se puso de nuevo en guardia y respondió. Sus aviones también fueron hacia el estrecho de Benin. Dos superpotencias movilizan naves hacia allí, pero nadie entendía demasiado por qué. Todo eso hizo que la prensa se enterara e informara de la situación. ¿Habría un conflicto bérico? Gorbachev, enterado de las intenciones de la chica de nadar 4 kilómetros que separaba las dos islas, los dos países dio su autorización para que el cruce se llevara a cabo, y logró descomprimir la tensión. Esa noticia en la isla tuvo consecuencias. Se desató un gran festejo porque significaba que se había vuelto a abrir la posibilidad de pasar de un lado hacia otro, y claro, no serían bombardeados, y que muchos de ellos podrían volver a ver a los familiares y amigos que habían quedado en las islas de enfrente, antes del conflicto, aunque no sabía que ya estaba lejos de ahí, que faltaba para algunos pocos que regresaran. La Incox, ya sin que nadie creyera que iba a ser responsable de desatar la Tercera Guerra Mundial, se lanzó al agua el 7 de agosto de 1987. Enfrentaba otro desafío, no sucumbir al frío extremo y que la hipotermia no la venciera. Apenas tocó el agua, sintió como si un oso la abrazara y no la dejara respirar. Hasta dudó de poder moverse, de dar una abrazada. El frío la paralizó. Las partes de la piel que tenía expuesta se volvieron de un color arratonado, un gris pálido que mostraba las dificultades de la respiración, entre abrazada y abrazada. Line controlaba que sus brazos no se pusieran azules, ese era el límite. En mi primer momento no podía respirar. El frío era como un innecesario vampiro succionando el calor de mi cuerpo. Mis manos grises parecían las de un calaver, dijo. A su alrededor empezaron a aparecer pequeñas embarcaciones, eran soviéticos y norteamericanos pescadores y periodistas que la alentaban y le pedían que no aflojara. Cuando logró atravesar las aguas heladas, al llegar a la orilla de la otra isla, dos oficiales soviéticos la esperaban. Le dieron la mano para ayudar a salir del agua y recibirla en su tierra. Después colocaron una manta alrededor de su cuerpo para que recuperara un poco el calor. Una doctora soviética la revisó para asegurarse de que se encontraba bien. Pocos meses después, Gorbachev viajó a Estados Unidos para mantener una cumbre con Ronald Reagan. Firmaron un tratado sobre armas nucleares. Durante el brindis de la cena oficial, ambos líderes se acondaron de Lane Cox y la elogiaron. El primer soviético dijo, ella con su coraje mostró lo cerca que viven nuestros dos pueblos. Lane venció las tensiones de la Guerra Fría y consiguió una tregua fría. Eso sí, nadó rápido esos cuatro kilómetros para que la hipotermia no la abrazara y la paralizara. Aún así, llegó a la otra isla un día después. ¡Gracias!